Elon Musk dice que está formando una nueva compañía de inteligencia artificial. La empresa llamada XAI reveló un sitio web y un equipo de una docena de empleados. Según el sitio web, trabajará estrechamente con X, Twitter, Tesla y otras compañías para avanzar hacia una nueva misión. Pocos otros detalles sobre la misión de la empresa estaban disponibles de inmediato, pero el sitio web indica que está reclutando personal activamente. Por el momento, toda la docena de empleados en el sitio web parecen ser hombres.